Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, este es el título de la presentación que hoy me toca dar hoy a la mañana. Y bueno, el título, realidad o exageración, vamos a ir pasando sobre varias imágenes para ver cuál de estas dos opciones es. Para contarles un poco la historia y para que todos estemos atentos ante esta problemática nueva que tenemos en el sur de Córdoba. Y también la idea de hoy es dejarle algunos conceptos en cuanto a control. Es una maleza muy agresiva que tiene varios atributos. Uno de ellos es la alta tasa de crecimiento, una gran producción de semillas, tolera lo que es cejía, estrés por calor, tiene una alta variabilidad genética. Eso lo hace muy susceptible o que tenga una alta probabilidad de desarrollar resistencia a herbicidas. Entonces es una maleza que tiene muchos atributos biológicos y que está siendo muy próspera en los sistemas productivos, especialmente en el sur de la provincia de Córdoba. ¿Qué pasó en esta campaña? Vamos a ver algunas fotos aéreas. Esto aquí se puede apreciar. Esto aquí se puede apreciar lo que es, si puedo mostrarle, todas las líneas. Esto es un cultivo de soja con amarantos palmeri. Esto es otra vista aérea donde podemos ver amarantos palmeri. Aquí en esto podemos ver el cultivo de soja. Este lote de soja prácticamente en un 80%, 85% tomado por amarantos palmeri. Vayan viendo las localidades. Esto es el suroeste de la provincia de Córdoba, ruta 7 y ruta 35. Y donde está el punto rojo es donde fue tomada la foto. Imagínense un lote de esto haberlo cosechado. Lotes que han sido cosechados y las cabeceras se dejaron completamente de la cantidad de amarantos palmeri que tenían. Otra foto. Esto es una vista de un lote de soja. Aquí podemos ver una soja que ya está prácticamente entrando a madurez. Miren aquí otra foto en conjunto con cardorruso que fue dispersando sus semillas a medida que iba volando en la primavera. Otra vista. Villa Sarmiento. Otra vista más. Lotes cosechados de soja donde evitaron todo lo que es los manchones. Esto es un lote de maíz, mitad maíz y mitad amarantos palmeri en la zona de Washington, sobre la ruta 7. Y también, de paso, tenemos otro amaranto, nuestro amarantos quitensis, hoy en día que es un amaranto llamado por los taxónomos amarantos híbridos. No es amarantos híbridos, no es un híbrido entre palmeri y quitensis, simplemente es nuestro viejo conocido amarantos quitensis. También está en la provincia bastante apareciendo numerosos problemas de resistencia a glifosato, en donde aquí podemos ver plantas susceptibles y plantas resistentes. Esta es una problemática que también está avanzando bastante en la provincia de Córdoba y en otras provincias. Y todas las características que vayamos a ver posteriormente en cuanto a control valen también para amarantos híbridos o amarantos quitensis. Esto es en la Bulaya, en la cabecera completamente, esto se aplicó glifosato regularmente, tomada por amarantos híbridos. En Santa Eufemia, un lote prácticamente bastante complicado con amarantos híbridos, en la zona al norte de Carlota. Y bueno, ¿por qué esperamos tanto tiempo, digamos, para ver esas fotos? Y no hicimos nada para controlar esta maleza, tuvimos 5 años y no reaccionamos ante esta problemática. Esto fue en la campaña anterior, fíjense como referencia al círculo amarillo del monte, esta es la situación de un lote, y esta campaña que pasó terminó así. No fueron 5 años, fueron 2. Así es como está reaccionando amarantos palmeri en el sur-suroeste de la provincia de Córdoba. Por eso dijimos anteriormente que es una maleza muy exitosa. Esto en realidad entonces es una realidad, no es ninguna exageración, esto está sucediendo en estos momentos. Si hacemos un poco de revisión donde está ubicada la problemática en lo que es este cuadrado negro, es ahí, es donde está el núcleo, el foco más fuerte de amarantos palmeri y amarantos híbridos sobre el este provincial. No significa que tengamos otras localidades como pueden ser Río Primero u otros lugares en el país como Santa Fe. ¿Por qué es tan exitosa? Bueno, primero hay que saber de dónde viene esta maleza, es originaria del sur-oeste de los Estados Unidos, una zona desértica de 200 a 500 milímetros por año. Se ha trasladado en los últimos 15 años al sureste de los Estados Unidos causando numerosos problemas, ahí se cosecha algodón, maní y soja. Fíjense el régimen de lluvias, suelos arenosos. Y últimamente en los últimos 5 años se trasladó a un lugar que era poco probable, que la gente pensaba que era poco probable, también se trasladó al medio oeste americano, donde se hace soja, que es el corazón sojero y maxero por excelencia, suelos pesados, incluso en invierno tiene nieve. O sea que amarantos palmeri tiene esa adaptación que fue colonizando distintos lugares con distintas características. El sureste es caluroso, suelos arenosos, el medio oeste es suelos mucho más pesados y con un régimen de lluvia de 800 a 1000 milímetros. Y siempre pongo esta figurita, porque si uno trasladara el cactus a esas regiones, no tendría ninguna incidencia, digamos, crecería más o menos lo mismo en cada una de las regiones. Esto con amarantos palmeri no sucede lo mismo. A medida que tiene recursos, sea suelo o ambiente, aprovecha esos recursos y crece a altas tasas. Características. Germinación en los primeros centímetros de suelo. Esto está muy bien adaptado a condiciones de siembra directa. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque los herbicidas residuales deben permanecer en los primeros centímetros del suelo. Necesita luz para germinar. Entonces, uno de los controles culturales que se debe hacer es estrechar surco en el caso de soja, tratar de inhibir lo que es germinación, y tiene una alta tasa de fotosíntesis. Siempre decimos que los cultivos hasta 35 grados de temperatura funcionan bien, todo su metabolismo, todo lo que es la fotosíntesis funciona perfecto. Amarantos palmeri a 36, 46 grados de temperatura sigue funcionando como si nada fuera. En pleno verano, en enero, cuando el cultivo está estresado, Amarantos palmeri sigue creciendo a tasas normales, una carbono 4, como lo es el maíz. Es muy tolerante al calor y a la sequía, como vimos, debido a que viene de un origen de ambientes serofíticos. Esto es muy importante, porque muchas de las zonas subhúmeas propensas con estrés hídrico y de temperatura, son donde Amarantos palmeri toma ventaja sobre el cultivo. Sistema radicular profundo y extenso. En Estados Unidos hay crecimientos reportados de 2 a 3 centímetros por día. Esto es muy importante si tenemos que ir ante un tratamiento en posemergencia con herbicidas de contacto. Eso es en Estados Unidos. En Chaco hemos medido 1,5 centímetro a 2,4 centímetros por día. Esta no es la situación que se presenta en el sur de Córdoba, porque el ambiente no le da, pero también tiene una tasa de crecimiento bastante interesante. Otro aspecto muy importante de esta especie es que es muy prolífica. Hay reportes en Estados Unidos de 200 a 600 mil semillas por planta. Entonces, la producción de semillas realmente es impresionante. Esto es muy importante cuando tenemos que aplicar una herbicida residual, atajar tanta cantidad de plántulas o semillas es una tarea bastante pesada para lo que es una herbicida residual. Bueno, la característica siempre lo decimos, a diferencia de nuestro amarantos híbridos o quitensis, que es monoico, o sea, flores femeninas y masculinas en el mismo pie, amarantos palmeri tiene pies separados. O sea, hay plantas que tienen flores femeninas, en donde ustedes pueden ver que tiene brácteas espinosas y un pie masculino donde no produce semillas y es suave al tacto. Esto es una característica para identificar a estas especies en estados reproductivos. Otra de las características a campo más relevantes es que el largo del pesíolo, si uno lo dobla, es más largo que la lámina de la hoja, es igual o más largo. O sea, eso es una característica para distinguirla a campo. A diferencia de quitensis, que siempre es casi igual. Dijimos que necesita luz para germinar. Esto es un claro ejemplo, un camino rural donde el productor aplicó glifosato, limpió toda la banquina y colonizó amarantos palmeri prácticamente en un 100% y del otro lado, a la derecha, no se aplicó, no se controló nada y ahí está suorudalipigramón. O sea, ahí nos habla a las claras de que necesita luz para germinar. Aquí vemos una foto de plántulas de amarantos palmeri, posterior, nacimientos posteriores, aplicaciones de glifosato en los alambrados. Dijimos que tolera bastante lo que es temperatura. Esto es el pavimento en ese momento, ese ambiente tenía 51 grados de temperatura, mire dónde nació amarantos palmeri, en qué ambiente duro digamos, se desarrolló esta planta. Esta es la misma foto posterior, en donde le sacamos una foto térmica, que simplemente una foto térmica es detectar las zonas de temperatura. Por ejemplo, 26 grados lo más frío y 63 grados en esta zona. Y esta es la foto de ese mismo amarantos palmeri. Mientras, a las 5, casi 6 de la tarde, amarantos palmeri tenía 35 grados aquí en el centro, 30, 35 grados, o sea que estaba funcionando perfectamente, ni siquiera demostraba signos de marchitamiento, y todo su ambiente alrededor tenía 54 grados de temperatura a las 6 de la tarde. Imagínense a las 2 de la tarde. Eso habla a las claras de cómo esta maleza puede soportar todos estos ambientes difíciles. Hablamos de crecimiento. En el sur provincial es raro ver esto, pero logra tener unos 2 metros, arriba de los 2 metros de crecimiento, pero normalmente anda en el metro 30, metro 50. Esto es en Santa Fe, donde ya hay un lote bastante complicado. Y esto es Tucumán, pasa la caña de azúcar. Entonces, en Tucumán tenemos suelo, agua y temperatura. Entonces, nos habla, esto tenemos que asociarlo, que de acuerdo al ambiente que se tiene, aprovecha los recursos y tiene altas tasas de crecimiento y puede crecer a esa altura. Los medios de dispersión, bueno, ¿cómo se está dispersando esta maleza? El número 1 son las cosechadoras, por supuesto. Aquí vemos una foto donde se está cosechando soja con algunas plantas de amarantos palmeri. Ahí está pasando, es un lote relativamente con baja infestación. Y lotes que se han trillado, se han cosechado con mucha carga de amarantos palmeri. Incluso acá tuvo que parar la máquina, seguramente por alguna torada, y se han dejado las cabeceras. Para limpiar las máquinas cosechadoras es todo un tema de discusión, es bastante complicado, se junta mucho polvillo, tierra, hay muchos lugares que hay que limpiar. Se mete por todos lados, hablando con maquinistas, se mete por cualquier lugar de la máquina. Pero bueno, esto fue en Pinedo, en Chaco, una máquina que llegó al campo y estaba en teoría limpia. Y algunas semillas directamente germinaron. Lo importante de limpiar las máquinas es que aún de la limpieza siempre semillas quedan. Es tan chiquita la semilla que quedan. Y si uno no presta atención a esto y lo deja pasar por alto, porque es poco, esto se convierte al próximo año en un problema. Esto no es una limpieza de máquina correcta. Y se pueden ver que aquí fue más semilla dentro de la cosechadora y se trasladó a otro campo. Los camiones también participan en esto. Esto es una boquillada en un campo rural cerca de la Serna, en el sur provincial, donde podemos ver todos esos puntitos negros. Todos esos puntitos negros que están ahí, es todo semilla de amarantos palmeri. Esto es una muestra de soja. Miren la cantidad de semilla que tiene. Ahí podemos observar. O sea que muchas de las semillas que cargan las cosechadoras la desparraman en el lote y muchos se cargan en los camiones. Los camiones van perdiendo semilla por la boquilla. Nacen en las veredas. Aquí podemos ver a la izquierda la soja que se pierde y va junto a amarantos palmeri dentro de los camiones perdiendo. Nace en cualquier lado. Esta es una ruta en Vicuña Maquena. Podemos observar las pérdidas de los camiones. Y esto habla a las claras de que los camiones lo están llevando. Además de otras cosas. El ferrocarril también tiene parte de toda esta problemática. Esto en Santa Fe, sobre el ferrocarril. Aquí podemos observar que se ha sembrado soja también. O sea que esto seguramente tiene que ir saltando a los lotes de soja. Esto en las perdices. También participan dentro de la distribución de esta maleza. La hacienda. Bueno, hay lotes que se están hoy en día pastoreando con presencia de amarantos palmeri. Lo comen perfectamente. Aquí podemos ver que han despuntado todas estas amarantos palmeri. Le comen la inflorescencia. Hay lotes hoy en día que por falta de pasto del río Quinto, o sea abajo, ha estado muy seco. Han sufrido 60 días de sequía. No hay pasto, no hay verdeos, no hay rollos. Y la gente de maíces perdidos le está echando la hacienda. Esto es mitad maíz, mitad amarantos palmeri. El bosteo de la hacienda, miren en detalle la semilla, ha pasado por todo el tracto digestivo del animal. Esta es otra foto. Y cómo nace amarantos palmeri. O sea que pasó intacto todo lo que es el sistema digestivo de la hacienda. Estas son vacas pastoreando lo que en teoría sería una alfalfa. Está lleno, completamente lleno de amarantos palmeri. Y ya están pastoreados lotes y se pueden ver, no sé si prestan atención, todos los palitos rojos, los tallos rojos de amarantos palmeri. Las aves también contribuyen. Hay circulando algunas fotos, se han encontrado semillas de soja y de amarantos palmeri en buches de las palomas. Esto es una plaga desde el Chaco hasta la Pampa. Y si queda alguna duda de qué los pájaros comen y trasladan semilla, aquí tenemos algún ejemplo. Pasemos a los métodos de control. Dijimos que estos métodos de control también son válidos para amarantos quitensis. Siempre cuando uno estudia malezas, hay distintos tipos de control preventivo, mecánico, cultural y biológico. Pero últimamente, como Alberto dijo, nos basamos muy fuertemente en lo que es control equímico. El objetivo en la zona del suroeste de Córdoba a corto y mediano plazo va a haber que reducir el banco de semillas porque es impresionante la cantidad de semillas que hay hoy en día en el suelo. Y esto es algo que ustedes en otras regiones del país o de Córdoba deben tratar de evitar. Entonces, en esa zona, el objetivo va a ser reducir el banco de semillas para que todas las tareas de control, todos los métodos de control sean efectivos. Empecemos por el control preventivo. Limpieza de cosechador, lo cual no es muy sencillo. Quizás se debería dejar, ahí está en discusión, si dejar, trillar primero los lotes que tiene mucho amarantos para el meri o dejarlos para el último. Podría ser, eso está en discusión, podría ser dejarlos al último, pero con la precaución, yo diría, de dejar una o dos vueltas de soja limpia para después de haber cosechado lo que es amarantos palmeri, que la soja misma vaya limpiando de alguna manera la máquina. Evitar que produzca semillas en el lote, esa es una manera de evitar dispersión y bajar ese banco de semillas. Este es un lote que hizo muy bien su trabajo, un productor que ha hecho muy bien el trabajo, evitó el manchones, pero no evitó meter plantas aisladas de amarantos palmeri dentro de la cosechadora. Es realmente difícil, porque a veces en el lote no se presenta tanto en manchones, sino que en plantas individuales, lo cual esquivar, eso es casi imposible. Control mecánico, escardillo lo pongo, porque en Estados Unidos, en el medio oeste, todavía siguen sembrando a 90, a 70, en donde el control del escardillo sigue usando, no creo que sea una herramienta muy útil aquí, porque estamos estrechando mucho lo que es distanciamiento de soja, con lo cual el escardillo no es una herramienta útil. Y el arado, realmente se está usando también en el sureste y en el medio oeste americano. Aquí yo lo quiero tirar como consideración, porque si yo tengo un lote como este, yo no tengo necesidad de usar un arado, porque con esto, con un buen programa cultural, como ya vamos a ver, y uso de herbicidas residuales y después de emergencia, yo puedo estar en buena forma. Esto puede ser una situación que les puede tocar a ustedes en donde están a este nivel, todavía no ha llegado. Pero si estamos en este nivel, esto es un lote de soja completamente tapado de amarantos palmeri, no hay forma ni con controles culturales ni cualquier herbicida residual más poca emergencia pueda atajar esto. Esto corre un alto riesgo de que encontremos, mediante aplicaciones de herbicidas, alguna resistencia. Es una cuestión de números. Tenemos que reducir la población de semillas para que lo que venga después, controles culturales y herbicidas, tengan menos que controlar. Esta es otra foto de Vicuña Maquena. Esto es un lote de soja. Y no es broma. Esto es la campaña actual. Entonces, el arado quizás podría ser una opción, pero cuidado. Uno habla de arado en el sur de la provincia de Córdoba, siempre digo que después esto se vuelan todos los lotes. Son los arenosos de 70, 80% de materia orgánica y el cura llama a la radio después porque no puede dar la misa de la cantidad de tierra que huele en el ambiente porque se le ensucia el cuello de la camisa. Eso es complicado, pero, y muchos están buscando cómo van a sacar el arado de acá abajo. Se les ha complicado porque el arado lo hemos abandonado hace unos 25 años atrás, pasamos a la abranza reducida, aquí tenemos los cinceles. Entonces, digo arado porque lo que es rastradisco y la abranza vertical no sería lo apropiado porque necesitamos invertir todo ese suelo y tratar de meter todo ese banco, ese increíble banco de semillas en el suelo. Este es un estudio hecho en Estados Unidos en donde a los dos años y medio se redujo de un 80% inicialmente a un 20% la viabilidad de semillas. O sea que enterrando por debajo de los 5 centímetros o más la viabilidad de la semilla va perdiéndose a partir de los dos años. Es como una apuesta cero resetear el reloj en esos casos donde son extremadamente graves. Ahora, plantear esta situación es realmente una movida muy jugada. habría que estar inmediatamente aprovechando en un año como este que es húmedo inmediatamente taparlo con un cultivo de cobertura para evitar todo ese tipo de voladuras en donde uno ya y evita todo lo que es el proceso de erosión ese riesgo que queda implícito. O sea, combinar un control mecánico y un control cultural. Eso sí o sí sería necesario ir combinando. Hablando de los controles culturales, bueno, hablamos de que necesita luz para germinar, distanciamiento de siembra es fundamental, estrechar líneas, fecha de siembra, si decimos que nace mucho una camada en noviembre quizás retrasar un poco la fecha de siembra podría ser una alternativa. No estoy recomendando nada, para eso somos ingenieros, pero si no, simplemente quiero tirarles ideas, conceptos y como ingenieros después uno adaptarlo en la medida que podamos hacerlo en cada región geográfica del país. Arquitectura de la planta, buscar variedades de sojas que tengan buen potencial pero que tengan buena arquitectura de planta, buen cuerpo para cerrar surco rápidamente. Cultivos de cobertura densos, no esos cultivos de cobertura para parar voladuras sino que impida la entrada de luz a lo que es al suelo. Desmalezado de asada parece muy antiguo pero este año en el sur de la provincia de Córdoba se han desmalezado lotes de soja con amarantos palmeri en el lote. Y desde luego rotaciones que es una materia pendiente que tenemos hoy en día en el país, como sabemos tenemos 20 millones de hectáreas de soja y 4 millones y medio de maíz, con eso no vamos a ningún lado, deberíamos mejorar esa relación para tener mejor rendimiento en lo que es el cultivo de soja si tenemos lo que es maíz y sorgo porque esto también las malezas se combaten con rentabilidad. Deberíamos de alguna manera poder llevar a este país con mayor cantidad de hectáreas de maíz por el tema de lo bien que nos va después de una soja después de un cultivo de maíz. Ya hay gente que está trabajando haciendo algunos cultivos de cobertura, esto ha tenido amarantos palmeri previamente. Este es un trabajo hecho en Estados Unidos donde combinaban aquí podemos ver sin cultivo de cobertura sin ningún tipo de labor, esta labor es arado en donde tenían 2.200 plantas por metros cuadrados, esto no es mentira para nada, cuando le ponían un cultivo de centeno y no lo araban redujeron un 65% el banco de semillas y de plantas las nacidas ya tenían 750. Si araban y no usaban cultivo de cobertura llegaban casi a los mismos valores, reducían con respecto a este el testigo un 65% el número de semillas, pero si combinaban el arado como dijimos con un cultivo de cobertura, o sea, tapaban ese suelo, lograban un 85% de reducción del número de malezas. esto es una muy buena ayuda para después ir con controles culturales como dijimos, herbicidas residuales y herbicidas de posemergencia, pero no es lo mismo arrancar y dejarle todo el trabajo duro a los herbicidas cuando tenemos alta cantidad de semillas. Control biológico, por ahí hay origa de yuyo colorado, pero eso es cuando hay sequía, no nos resulta muy útil en la práctica. Y pasamos ya a lo que es controles químicos, presiembra. Aquí es de destacar que debemos tratar de arrancar con los lotes limpios, o sea, tenemos una batería de productos de contacto bastante interesante de distintos sitios de acción como puede ser saflufenacil y permítanme ponerle el nombre comercial de los más conocidos, los primeros que salieron para que toda la audiencia esté más familiarizada con los nombres. Esto es lo que es el HIT, el Affinity, PPO, inhibidores de PPO, también está el oxifluorfen, lo que es el Colter, tenemos glufosinato, otro sitio de acción, lo que es el Liberty, Paracuat, o sea, tenemos quemantes de distintos sitios de acción, esos interesantes desde el punto de vista de rotar distintos herbicidas con distintos sitios de acción y siempre lo planteo en conjunto con hormonales. Hemos hecho ensayos donde estos productos combinados con productos hormonales sean 2, 4 de estel, mejoran la performance de estos, mejoran los porcentajes de control. Esto es previo a la siembra, acá podemos usar varios herbicidas. Esto es lo que vimos en Vicuña Maquena, esto es el mes de noviembre, esto fue el punto cero de partida, fue el 5 de noviembre, había casi 700 plántulas por metro cuadrado. Esto se arrancaba, se volvía cero, a los 9 días, a los 9 días, como podemos ver acá, 600 plántulas habían nacido, se removió, a los 15 días de esta fecha ya había 300 casi y a finales de noviembre había 100. Para diciembre y enero no nació, quizás, probablemente sea por cuestiones de temperatura, pero el pico grande fue en noviembre, después hubo otros picos en lo que fue febrero y marzo y este fue uno de los picos interesantes. Quizás una de las alternativas es diferir un poco la fecha de siembra como alternativa aquí, porque una vez que yo tengo el cultivo implantado las opciones de herbicidas se reducen al mínimo en cuanto a herbicidas posemergentes. Yo acá, previo a la siembra puedo utilizar muchos productos, muchos herbicidas. Premergentes o presiembras lo podríamos decir, acá ya tenemos un grupo importante en donde tenemos las clorocetamidas todo lo que es arnes, dualgol, el frontier P que aparece nuevo hoy en día, estos son graminicidas netos, pero también controlan lo que es hoja ancha de semilla pequeña. En combinación, acá tenemos otro grupo que son las herbicidas estrellas hoy en día en soja que son el plato fuerte que se tienen hoy inhibidores del PPO residuales, todo lo que es authority boral o sumisoya se pueden estar combinando las cloroacetamidas me olvidé decirles podemos estar usando en lo que es soja, maíz y maní authority y sumisoya en lo que es básicamente soja y maní después tenemos otro grupo de las triacinas atracina en maíz metribucina en soja prometrina esto es lo que es el sencores y el gizagar y después tenemos este grupo lo que es el calisto el adengo y el convey hoy en día que son los inhibidores de pigmento que son esos herbicidas que causan albinismo o sea que hay algunas opciones para esto y con esto quiero dejarles un mensaje que los tiempos de control el control de maleza basado en herbicidas poemergentes como lo fue el glifosato se terminaron hoy en día vamos a tener que por una causa sea por amarantus u otras malezas tolerantes o resistentes vamos a tener que empezar a irnos ya estamos ya hemos empezado hacia este tipo de producto en esto al usar todo lo que es premergentes si o si vamos a tener que asumir algún nivel de fitotoxicidad porque esto ya lo hemos la hemos vivido a esta en donde la historia nos ha dicho que esto ante determinadas condiciones podemos tener algún nivel de fitotoxicidad o sea que esto vamos a tener que ir aprendiendo todos con el correr del tiempo esto es un lote de maní donde se hacían ensayos habla a las claras que el uso de herbicidas preemergentes hay que usarlos aquí a esto habla a las claras y recordar que la eficacia de los herbicidas residuales nunca nunca es como un tratamiento de glifosato el glifosato lo podemos aplicar con regadera prácticamente literalmente hablando y funciona de noche de día medianamente funciona perfecto los herbicidas residuales son difíciles de manejar les voy a dar algunos ejemplos porque ya Bianchi estuvo hablando algo al respecto si tomamos como ejemplo general de esa suelo con 50% de materia de arena una materia orgánica del 2% una capacidad de intercambio cationico de 15% pero si yo me voy al suroeste yo tengo un 1% de materia orgánica 70-85% de arena es otro ambiente otro tipo de suelo y ya tengo una capacidad de intercambio cationico de 5 a 10 eso nos cambia la historia cuando tenemos que usar herbicidas residuales porque como funcionan los herbicidas residuales si representamos lo que es arcilla y humus que nos da la capacidad de intercambio cationico cuando tiene cargas negativas y sabemos que las bases se absorben a las superficies de la arcilla y humus y ese equilibrio dinámico se van liberando a la solución los herbicidas residuales les pasa lo mismo el herbicida para que esté disponible para las plantas tiene que estar en la solución tiene que estar acá y parte de los herbicidas se absorben por eso ante en suelos pesados tenemos que elevar dosis de producto y en en suelos arenosos tenemos que bajar dosis de producto entonces una aplicación en el sur de la provincia es distinta que aplicado en general de esa en general de esa hay distinto que aplicado en el norte de Córdoba y es distinto que aplicado en el este en el este de la provincia de Córdoba dosis cambian las dosis van a cambiar y es distinto entonces los comportamientos de los herbicidas residuales tienen mucha variabilidad incluso dentro de un mismo lote aquí tenemos la capacidad de intercambio cationico en un mismo lote aquí tenemos un suelo de general de esa con una capacidad de de intercambio cationico mayor a 15 esto podría ser un suelo aquí lo verde oscuro de 15 y aquí en lo rojo estaría un suelo de lo que es Vicuña Maquena todo lo que es la zona del suroeste de la provincia de Córdoba entonces tenemos distintos ambientes suelo para un mismo herbicida residual esto es brindarle conceptos porque hay gente que se enoja no me anda no funcionó la herbicida residual y es por este tipo de cosas también lo que es lluvia cambia esta es una lluvia ocurrida entre el primero y el 11 de noviembre en la zona suroeste aquí está Vicuña Maquena esta es la ruta 35 ruta 7 aquí llovieron en dos lluvias intensas más de 250 milímetros en su suelo arenoso imagínense que herbicida residual quedó en pie entonces son factores que tenemos que empezar a tomar en cuenta a la hora de aplicar herbicidas residuales pos emergente bueno ya las opciones se reducen al mínimo en lo que es soja maní tenemos lo que es el cobra que salió hace unos 5 años ahora viene HUC de la mano de Sumidagro Fomesafen que tenemos el Flex también hay otros productos estos son herbicidas PPO usados en maní y en soja tenemos lo que es hormonales para lo que es algunos se pueden usar en soja en forma limitada como es Benazolin y varios de estos que podemos estar usando en maíz lo importante de esto que los control de Marantacea sea una u otra especie los tamaños de control deben ser menores a 10 centímetros incluso menores a 7 centímetros le diría y por qué no menores a 5 centímetros estamos hablando de productos de contacto que no tienen sistemia entonces necesitamos cobertura y tamaño de maleza si no nos suceden este tipo de cosas quemamos muy bien arriba y después rebrota porque la herbicida no circula por dentro de la planta como lo hace un glifosato o algún otro herbicida sistémico esto es lo que hicimos esta campaña en el suroeste de la provincia de Córdoba aplicaciones de glifosato fallaron cuando nos dimos cuenta quisimos hacer esto imposible de atajar amarantos palmeri de esta manera el tamaño de se tiró productos de contacto con tamaño de maleza de 20 30 40 centímetros de altura para recordar el manejo integrado de maleza va a ser la única forma de ir manejando toda esta problemática no solamente las amarantases sino toda la otra batería de problemáticas de maleza combinando controles preventivos culturales como dijimos y herbicidas residuales y post emergentes no podemos más asumir que vamos a ir trabajando con herbicidas solamente post emergentes tenemos que empezar antes a trabajar nuevas tecnologías Alberto ya habló algo en forma muy reducida vienen las tecnologías 2,4 D por supuesto combinadas con glifosato y demás la de dicamba glifosinato realmente nos van a ayudar si las vamos a tener pero también van a estar ligadas a herbicidas residuales no podemos cometer los errores que cometimos con glifosato porque tampoco van a controlar un amarantus de 20 centímetros de altura por más dosis que le pongamos sea hormonal vamos a tener que atajando todas esas camadas de nacimientos con herbicidas residuales para dejar y después con tamaño de maleza venir con este tipo de nuevas tecnologías lo bueno de todo esto hasta ahora vino muy negativa la cosa lo bueno de todo esto es que vamos a prevenir la introducción de nuevas especies como serborreria perenne con frena pulchela la de flor rosada anual y con frena perenne no vamos a controlar con herbicidas premergentes lo ya instalado pero si vamos a prevenir la instalación de este tipo de malezas y muchas otras más como la deusina resistente ante el uso de herbicidas residuales o sea que indirectamente vamos a estar ayudando al control de muchas de las malezas que ya también están avanzando en los lotes el uso de herbicidas premergentes también nos va a dar mayor flexibilidad en las aplicaciones poemergentes eso nos va a extender el periodo en donde hay muchas aplicaciones en primavera porque hay que aplicar herbicidas poemergentes en maíz se viene la soja se viene el maní eso nos va a dar un poco más de margen y quiero ir cerrando con conclusiones de cómo controlar la marantácea esto va para las dos especies empezar con lotes limpios nunca se confíen en que yo apliqué glifosato y un poco de 2,4-D estén seguros que han aplicado porque si sembraron y fallaron en las aplicaciones ya es tarde en posemergencia es muy limitado el control de estas malezas fundamental el uso de herbicidas premergentes fundamental y mezclar distintos sitios de acción aplicar controles culturales lo que es distanciamiento de siembra cultivos de coberturas repasar lo que quede es para repasar el posemergente con malezas pequeñas con menos de 10 centímetros de altura caudales de 100 por ahora los vamos a poner 150 litros por hectárea o sea es una nueva era de aplicación lo cual nos complica mucho aplicamos glifosato con bajos volúmenes esta es otra historia hasta que ajustemos hasta donde podemos ir para abajo y la calidad de aplicación no es la misma que una calidad de aplicación de glifosato debemos ser más precisos porque estamos trabajando con muchos productos de contacto y acordémonos de disminuir el banco de semillas en resumen hay que replantear la tecnología de control de malezas vamos a tener que ir cambiando las zonas más afectadas van a ser las subhúmedas todo lo que es noroeste noreste las zonas estas zonas del país subhúmedas pero también como vimos también va a prosperar en la pampa húmeda en suelos ricos y con mejores lluvias porque también Amarantos Palmer tiene esa capacidad de prosperar en esos ambientes hay distintos tipos de suelos el chaco seco el espinal en donde tenemos amplios periodos de sequía es muy común tener sequía y mucha temperatura ahí es donde Amarantos Palmer saca ventaja sobre el cultivo en esta en esta pampa húmeda quizás podamos pelearla mejor con herbicidas porque podemos retenerlos mejor en suelo y porque el cultivo al tener más lluvia y mejor suelo puede defenderse mejor pero la problemática es probable que también prospere ahí y quiero dejarles un mensaje que estemos atentos en la próxima campaña recorran los lotes más seguidos no se queden dormidos actúen preventivamente con herbicidas residuales va a haber que aprender a usar estos herbicidas residuales reconozcan plántulas de maleza para saber que se nos está viniendo los lotes y actúen a tiempo no se confíen que tiro glifo y el problema está solucionado estén atentos porque la cantidad de amarantos palmeri y amarantos quitensi que se ha cosechado hoy en día va a aparecer en toda la provincia seguramente este es el tamaño para controlar de pequeño esto se puede hacer un trabajo préstenle atención a este tipo de cosas no se confíen que esto fue una falla de la pulverizadora estén atentos a ver qué pasa y no quiero que pase esto esto es un lote de la campaña anterior y terminó en esta situación en esta o sea que en dos años esto es lo que pasó en el suroeste de la provincia de Córdoba esto es lo que yo tenía para hoy y espero que esto le haya servido para una buena campaña en la que viene muchas gracias Ingeniero Morichietti DuPont líder en innovación tecnológica